Yo soy el Chuyita Quiteño 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 Son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La Roma Grande y la Guaragua Son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El Panecillo, la Plaza Grande Forma el sello incompatible de su majestad Cuyarquiteño, también es el dueño De este precioso patrimonio nacional Cuyarquiteño, en tus virtudes También es el dueño de este equipo colonial